Un, dos, tres, cuatro Hasta la colombina en mi rojo Desafiando el final El mister luce todo sin ti Los mares de las playas se van Se triñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Si el lucero asume tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor Yo pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad No sé si el lucero asume tu amor En tu amor Me he podido ayudar a mi Me he podido ayudarme a vivir Me he podido darme 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 a vivir Hoy quiero saborear mi dolor Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió La historia de este amor se escribió En tu amor se escribió En tu amor... Me he podido chipe En tu amor se escribió